En la mañana del 22 de febrero ya se le acababa la vida a Panchito Madero. Se presentó su mamá ya que ella le avisó a Pancho Madero que su hermano ya había comido plomo y más las esperanzas de seguir con vida. En la mañana doña Mercedes estaba triste por su hijo Gustavo. Ya no estaba en este mundo. Ya cayendo la noche el general Ángeles veía como Pancho Madero estaba destrozado. Pasadas las 10 de la noche el mayor y bueno para nada de Francisco Cárdenas con otros perros del borrachín de Huerta entraron a la intendencia de Palacio Nacional para trasladar a Madero y Pino Suárez a la penitenciaria. De alguna forma Pancho Madero sabía que era su fin. Pancho Madero abrazó a Felipe Ángeles con estas palabras. Adiós mi general ya no lo volveré a ver. El bueno para nada de Cárdenas ordenó al expresidente que abordara el auto Potros frente a Palacio Nacional y en otro carro conducido por otro bueno para nada Rafael Pimienta estaba Pino Suárez. A las 11 de la noche partieron los carros de Palacio Nacional hacia Lecumberri. Hicieron alto en la entrada a la penitenciaria. De alguna forma según debían entrar por la parte posterior de Lecumberri. San Lázaro estaba oscura por la noche. Los carros se detuvieron según para que entraran por ahí a la penitenciaria. Cárdenas el bueno para nada obligó a bajar a Madero y sin medir palabra Cárdenas hizo comer plomo a Pancho Madero y vio Pino Suárez como moría Madero. Pino Suárez quiso escapar pero los perros de Rafael Pimienta y el propio Pimienta le hacen comer plomo a Pino Suárez. Así termina el régimen maderista. ¡Gracias! Gracias por ver el video